¿Qué tal a todos? Ya nos vemos aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hago una pregunta de un suscriptor el otro día que me escribió para que le pudiera dar pues algunas referencias en el arranque para intentar después encajar las piezas de forma más fácil en el resto de la subida. Entonces quería hacer un vídeo para contestar esa pregunta y también ayudar a todos para enderezar un poco el movimiento desde el inicio. Ya sabéis que, bueno, he hecho muchos vídeos sobre el arranque y el arranque es para mí un tramo muy importante del swing porque pone en marcha una serie de cosas que después se ve, bueno, se ve al final de la subida, después la facilidad de encajar las piezas en la subida. Entonces si te vas alejando, incluso desde el inicio, si vas alejándote un poquito de lo que buscaríamos al final de la subida, pues es por lo menos complicado el encaje de las piezas en tan poco tiempo en la bajada. Hay más o menos un cuarto de segundo desde el inicio de la bajada hasta el momento de impacto. Entonces si el juego está excesivamente lejos de lo que se necesita en el momento de impacto, es difícil encajar todas esas piezas. Entonces el arranque, puntos de referencia. Voy a hacer dos desde la perspectiva frontal y dos desde la perspectiva lateral. Entonces, ¿cuáles son las cosas que estoy comprobando cada día con los alumnos? La primera cosa, desde la perspectiva frontal, sería, cuando el palo está paralelo al suelo, con qué parte del cuerpo está alineada la varilla. Eso es muy importante. Hemos hablado muchas veces en los vídeos de la importancia de mantener las manos, la punto del palo, bajas aquí en este primer tramo. Lo que se ve con los profesionales que vemos en la tele, la punta del palo, si hace algo, incluso baja, baja en este primer tramo. Siempre lo que hago, dibujo una raya en la pantalla, eso es algo que se puede hacer tranquilamente en casa. Dibujas una raya en la pantalla del teléfono, el iPad, cámara, en la punta del palo, cuando el palo está paralelo al suelo, estoy buscando que la varilla esté la misma, no esté por encima de la raya que he dibujado. Entonces, la punta del palo está intentando mantener su altura inicial. Y típicamente lo que vas a ver, a consecuencia de eso, es la varilla casi más cerca de la rodilla que la cintura. Lo tengo más o menos donde acaba el forro del bolsillo, es donde quiero ver el palo. ¿Qué es lo que hace que suba aquí? Pues como siempre, manos y brazos. Las manos y los antibrazos se combinan para levantar el palo excesivamente. Y como notarás aquí, enseguida mi cuerpo empieza a separarse del suelo, empiezo a perder la flexión inicial que debería estar intentando mantener en este primer tramo del swing. Si arranco más con los músculos del abdomen, pues mantengo más la flexión inicial de la columna, las manos no tienden a querer subir, sino mantienen un poco su altura inicial. Eso sería la primera preferencia desde la perspectiva frontal. Después, cuando los brazos están paralelos al suelo, esto sería más bien de cuerpo, como quiero ver ciertas articulaciones del cuerpo, ¿vale? Estoy ya empezando a querer ver el hombro izquierdo en el centro, en el centro de los pies prácticamente, ¿vale? El bolsillo derecho empieza a querer esconderse. Muy fácil ver alumnos con el bolsillo derecho excesivamente salido en este punto del swing. Ya se ha hecho suficiente recorrido del palo como para empezar a arrastrar, a desplazar la cadera del bolsillo derecho a la derecha. Vale, no. Lo que quiero, la sensación, el hombro izquierdo ya está más o menos al centro de los pies, el bolsillo izquierdo ya está empezando a esconderse, la rodilla izquierda ya ha empezado a invadir un poco el espacio entre los pies, ¿vale? Esos son desde la perspectiva frontal. Ahora, desde la perspectiva lateral, como hemos comentado en otros vídeos, claro, hoy en día vas a ver a la mayoría de los profesionales cuando el palo está paralelo al suelo, también paralelo, paralelo a su línea de tiro, ¿vale? No los vas a ver, vas a ver algunos, como he dicho siempre, hay de todo, pero vas a ver la gran mayoría con el palo prácticamente paralelo al suelo. Aquí, dos, otra cosa aquí, orientación de la cara del palo, ¿cómo está orientada la cara? Primero, perdona, quiero evitar que el palo esté aquí o aquí, eso es señal de un exceso de brazos, ¿vale? Después, la cara del palo, cara del palo, desde mi perspectiva, como jugador, estoy queriendo ver la punta del palo ligeramente a la izquierda del talón, ¿vale? O sea que, si apuntando directamente hacia arriba, se vean las doce, la cara del reloj, aquí quiero ver, pues esa noción de las once, once y media, ¿vale? Nunca una, una y media, dos, tres, no, ese lado no. Entonces, palo paralelo al suelo, paralelo a la línea de tiro, ¿vale? Orientación de la cara, once, once y media, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Brazos paralelos al suelo, como he comentado antes, en otro vídeo, guante, mano izquierda para el diestro, alineada con el pectoral derecho, ¿vale? Veo muy a menudo alumnos que arrancan y se arrastran, arrastran los brazos excesivamente atrás, las manos, el codo, los brazos, pues se colocan excesivamente atrás, eso después causa o provoca complicaciones para la bajada, ¿vale? Entonces, perspectiva lateral, segundo punto de referencia, brazos paralelos al suelo, ¿dónde está la mano respecto del pecho, ¿vale? Comenté hace un par de semanas el vídeo, tendencia del AMT de querer cruzar el pecho demasiado con el brazo izquierdo, no, las manos se quedan más bien delante tuyo, sí que cruzan, pero 20 grados, no 45, ¿vale? Mano izquierda, pectoral derecho, buen punto de referencia para este tramo de la subida desde la perspectiva lateral. Muy bien, muchas gracias, como siempre, espero que te ayude, son dos puntos de referencia desde las dos perspectivas muy interesantes y si podéis pasar por estos dos puntos del swing con estas alineaciones más o menos en su sitio, pues tienes una parte muy importante del swing favorablemente alineada para el resto del movimiento. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí voy a estar vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.